En este video vamos a resolver el ejercicio 47 de la guía BM1-BP2 de la UTN Facultad Regional de Buenos Aires. Nos dicen que si tenemos una matriz P antisimétrica, es decir que P es igual a menos P transpuesta, de orden N, es decir que P pertenece a los reales de N por N, y algo importante, N es impar, entonces dice ¿cuánto tiene que valer el determinante de P? Justifique. A partir de esta definición de antisimétrica podemos aplicar determinantes de ambos lados, este de aquí es como un menos 1, ¿no? que está multiplicando a P transpuesta, yo lo puedo quitar fuera del determinante, pero recordemos que siempre que yo quito un número de un determinante, ese debe salir elevado al orden de esa matriz, o sea menos 1 a la N. ¿Por qué es importante eso? Porque menos 1 a la N va a ser o 1 o menos 1 dependiendo si N es par o impar, como N es impar, entonces esto simplemente queda como un menos determinante de P transpuesta. El determinante de P transpuesta es igual al determinante de P, entonces ahora nos queda que el determinante de P es igual a menos determinante de P, por ende, el determinante de P más determinante de P, es decir, esto pasa sumando, nos queda igual a 0. 2 veces el determinante de P es igual a 0, por ende, el determinante de P debe ser 0. Entonces concluimos que toda matriz antisimétrica tiene como determinante 0. Bien, y ahí está perfectamente justificado. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!